No sé si cabe todo esto, eh? Bueno, vaya, vaya Hola a todos, bienvenidos a escenecosas 236 Avión delante de casa parte 3 Para empezar, os dejo por aquí abajo en la descripción Los enlaces a las partes 1 y 2 Y nada, estoy disfrutando aquí con una maravillosa compañía ¿Quieren salir o no quieren salir? Hola Sí, han querido salir Y estoy disfrutando de un maravilloso helado Luego creo que voy a intentar ver qué hay dentro exactamente del avión Elante de mi casa Y bueno, realmente no sé qué día va a salir este Pero creo que es en octubre Estamos a 25 de junio Mira, podéis observar ahí al fondo Donde señala mi... ¿No? El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono En la línea cámara Ah, vale En cola del avión Se puede observar una bandera de la DDR Y nada, estamos tomando aquí un agradable desayuno Bueno, más bien que un... Brunch 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 Porque son las 11 y media de la mañana Yo voy a subir aquí pero luego... Se ha apagado, Gonzalo No, se ha apagado la pantalla Ah, vale Pero sigue grabando Sí Yo quiero grabando Sí Yo quiero grabando Sí Yo quiero grabando Pues que jodido Aquí tenemos el interior Que debe ser como para fiestas o brunch O algo así Y aquí tenemos el otro lado Con el que es pasioso, parece así Y despedimos la conexión Y nada, si tú también has tenido la oportunidad de disfrutar de un maravilloso Brad... Eh... mierda. Brad... Tomás falso número uno. Querías decir Bradfast. Bradfrust. Y nada, si tú también has tenido la oportunidad de disfrutar de un maravilloso Brad... Frustuk. Frustuk. Es Petarfrustuk. Eh... En una maravillosa compañía. Como ellos. Que ya han salido en diversos épicoses. Comparte este vídeo. Comparte este vídeo. Comparte. Comparte este vídeo con todos tus amigos. Yo soy Gono. Él es Juan. Ella es Elsa. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo... Tú que estás en el futuro... Cuéntame qué tal.